lo que Él nos quiere hablar en este día. Este culto le hemos puesto acción de gracias porque estamos finalizando estos seis meses, amén. Pero hoy yo quiero hablar de un tema especial de la Palabra del Señor. Vamos a leer la Palabra del Señor. Vamos a leer la Palabra del Señor en el Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Vamos a leer todos juntos este versículo, amén. Salmo 90, 12. Esta es la Palabra del Señor. Enséñanos de tal modo abordar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Vamos a hacer una oración en esta hora para que el Señor nos hable a través de su Palabra. Dígale al Señor, Señor, háblame lo que necesito en esta hora. Yo también le digo al Señor lo mismo. Y yo creo que el Señor ha tratado conmigo en este mensaje. Que espero sea la bendición, amén. Así que oremos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Pueden estar cómodos los hermanos. Amén. Reiterando la bienvenida a cada hermano en esta tarde. Y también, bueno, vamos a hablar de un tema muy especial. He puesto como título, enséñanos a contar nuestros días. Amén. Sabemos que Dios tiene un diseño especial para cada persona Y en este diseño especial Dios tiene diseñado un tiempo de vida Dios tiene diseñado cuánto tiempo va a vivir, cuánto tiempo va a estar en la tierra esta persona Pero por circunstancias o por situaciones quizás se acorta esta vida Pero Dios todo lo tiene diseñado Hay personas, vemos que hay personas que piensan que tienen muchos días Que tienen toda la vida para hacer algo y quizás esto lo van posponiendo Hay personas que piensan que tienen muchos días para hacer aquello Y entonces por ejemplo, yo tengo mucho tiempo para buscar a Dios Entonces lo voy posponiendo, ¿verdad? Tengo muchos días para perdonar a alguien que me ha hecho daño, un familiar, un amigo, una persona Yo tengo todavía mucho tiempo para estudiar algo Tengo todavía tiempo para hacer algo Y entonces son personas que piensan que tienen toda la vida para hacer las cosas Y eso lo van posponiendo, ¿verdad? Yo sé que hay personas así, quizás en el mundo y quizás también en la iglesia Que pensamos que tenemos mucho tiempo y vamos posponiendo las cosas, ¿verdad? El tiempo es algo con lo que vivimos y muchas veces dependemos mucho de él Y nos vemos limitados por el tiempo Yo sé que es un factor que nos vemos limitados muchas veces a hacer muchas cosas Que no nos alcanzan los días, no nos alcanza el tiempo Y así que luchamos con este factor Pero la Biblia nos dice Enseñanos de tal modo, amén, a contar nuestros días Quiero hablar en esta hora de un hombre y una mujer Que aprendieron a contar sus días Que aprendieron a vivir su tiempo Y aprendieron a distinguir cuando tenían que hacer las cosas Uno de esos hombres es Josué Vemos que la Biblia habla de este hombre desde el éxodo Y vemos, si los hermanos conocen la historia Josué es un hombre que desde muy joven Estuvo aprendiendo a contar sus días Estuvo atento al movimiento de Dios Él prefería estar en el tabernáculo Que quizás estar en una fiesta que hacía el pueblo Prefería estar cerca en el tabernáculo Que estar en otro sitio Tenía muchos sitios para elegir Josué Pero él prefería, nos dice en la Biblia En Josué 33.11 Dice la palabra del Señor En Josué 33.11 En Éxodo 33.11, perdón hermanos Dice la palabra del Señor en Éxodo 33.11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara Como a una cualquiera de sus compañeros Y él volvía al campamento Pero el joven Josué, hijo de Mon, su servidor Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo Josué también fue un hombre que tuvo tiempo De luchar y de vencer En Éxodo 17.11 Se nos cuenta de una guerra que tuvo Entonces dice la palabra del Señor Que Josué peleó contra Malek Y Moisés y Aronio subieron a la cumbre del Collado Dice más adelante que Josué deshizo a Malek Y a su pueblo a filo de espada Así que Josué tenía tiempo para estar en el tabernáculo Tenía tiempo para hacer luchas Y vencía También vemos que fue el sucesor de Moisés Encarnado de introducir al pueblo de Israel A la tierra prometida Fue un hombre que fue animado por el Señor Para introducir a este pueblo Dice la palabra del Señor Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo Amén Así que vemos que Josué a lo largo de su vida Tuvo mucho tiempo Pero él aprendió a aprovechar ese tiempo en el que vivió También fue un hombre que pasó el Jordán con el pueblo Y tomó Jericó Vemos que Josué nos da un ejemplo En el que él sabía distinguir Cuándo era el tiempo de aprender Él dijo Bueno, aquí está Moisés Este es mi tiempo Tengo que aprender de él Tengo que aprender Cómo es que él hace para hablar con Dios Tengo que aprender Qué es la presencia del Señor Tuvo tiempo de fortalecerse Y de vencer Y de ser usado por el Señor Amén ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús De verdad que es un personaje que nos da mucho ejemplo Acerca de este tema Y dice la Biblia que él después murió Pero yo sé que Yo creo que Josué quedó satisfecho Con lo que hizo Yo creo que Josué cumplió el propósito Que el Señor tenía con él Porque fue una persona Que estuvo al lado de un gran hombre Que fue Moisés Y también fue una persona Que introdujo Al pueblo de Israel A la tierra promedida Amén Vamos a ver también Una mujer Que aprendió también A aprovechar Sus tiempos Y aprendió también A contar sus días Vamos a leer Vamos a hablar sobre Ruth Amén Que fue una mujer Que supo decidir En su tiempo Adecuado Supo decidir Que tenía que hacer Para los que saben Ruth fue una mujer Que se casó Y estuvo diez años casada Tenía una suegra Llamada Noemí Y aprendió con ella Muchas cosas Ruth se casó Ya estuvo casada Diez años Y después de diez años Murió su esposo Amén Y también Vemos como a Noemí También tiene muerto Su esposo Y a Orfa Que era Su otra nuera También Los tres se murieron Pero dice la palabra Del Señor Que Ruth y Noemí Eran dos mujeres Especiales Y también quiero hablar De Noemí Vamos a hablar De esta mujer Que también aprendió A aprovechar su tiempo ¿Cómo sería La vida De Noemí Que Ruth En el versículo Dieciséis Del capítulo uno Le dice No me ruegues Que te deje Y me aparte de ti Porque a donde quiera Que tú fueres Iré yo Y a donde quiera Que vivieras Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Amén ¿Qué sería Lo que haría Noemí En estos días Que estuvo Con Ruth En estos diez años Para que Ruth Dijera eso Noemí tuvo que haber sido Una mujer Que le diera Un ejemplo Tan Tan claro De quien era su Dios Para que Ruth Al morir su esposo Estuviera tan decidida A quedarse con Noemí Porque sabía Que el Dios Que tenía Noemí Era poderoso Ruth era una mujer Moabita Dice la palabra del Señor Tenía otras culturas Tenía Otros dioses Pero el ejemplo De Noemí Marcó su vida A ver Noemí fue una mujer Que en medio De su tiempo Y en medio De tantas cosas Que ella tenía que hacer Atender a su esposo Quizás atender A sus hijos Pero en medio De eso Ella marcó Una vida Marcó la duda De Ruth Y esa fue una mujer Que seguro Su tiempo Ella lo dedicaba A la enseñanza Lo dedicaba A expresar Que tenía Un Dios grande Amén Y también entonces Ruth Aprendió Junto a ella Que Dios Que era Que Noemí Tenía Era el único Dios Y que si ella se iba No tenía Donde más ir Que no tenía Otro mejor lugar Que al lado De Noemí Amén Y también Vemos como Más adelante Nos cuenta la historia Bueno que Ruth Se casa con vos Y Y se cumple También allí Algo que el Señor Quería hacer Con esta mujer Y vemos como Josué Noemí Y Ruth Son tres personajes Especiales De la Biblia Que quizás Tenían muchas cosas Que hacer Pero ellos Aprendieron De tal manera A contar sus días Que ellos Marcaron una diferencia Ellos marcaron Una etapa En sus vidas Y ellos cumplieron El propósito De Dios Amén Y así como Noemí Yo quiero decirle A las madres A los jóvenes A los que estamos aquí ¿Será que estamos Aprovechando este tiempo Como hizo Noemí Para dejar Esta marca Esta huella En una persona Quizás Como madres Las madres Que están aquí ¿Será que estamos Que están enseñando De tal modo A sus hijos Que sus hijos Digan No, no Pero es que yo no me quiero Ir a otro país Es que yo no me quiero Ir a otro sitio Porque yo he conocido Que contigo Está el único Dios Porque yo he conocido Que contigo Las cosas Marchan bien Porque yo he conocido Que contigo El Dios Que tú tienes Es un Dios Grande Y ese Dios Es el que yo quiero Conocer Amén Así como le dijo Ruth No me ruegues Que te deje Que hermoso sería Que una joven Una amiga nuestra Una hija Nos dijera Pero es que No me ruegues Que yo te deje No me ruegues Que no vaya a la iglesia No me ruegues Que deje de orar Porque lo que tú haces Eso marca algo especial En mi vida Amén ¿Cuántos damos Un alabanza Al Señor? Gloria en nombre De Jesús De verdad que Es hermoso Aprender De estos personajes Tan especiales De la Biblia Y quiero también Dar un Otro punto Que tengo Dentro de esta enseñanza ¿De qué tiempo Estamos viviendo Nosotros ahora? Mateo 16 Nos dice acerca Del tiempo Que estamos viviendo Y como hablábamos De estos personajes Tuvieron un tiempo Tuvieron sus días El Señor les diseñó Sus días Y aprovecharon Vienen sus días Amén Nos dice Mateo 16 Del 1 al 3 Vinieron los fariseos Y los saduceos Para atentarle Y le pidieron Que les mostrase Señal del cielo Mas él respondiendo Les dijo Cuando anochece Decís Buen tiempo Porque el cielo Tiene Arboles Y por la mañana Hoy habrá tempestad Porque tiene Arboles Y el cielo Está nublado Hipócritas Que saben Distinguir El aspecto Del cielo Mas las señales De los tiempos No podéis Nosotros sabemos Que estamos viviendo En los últimos tiempos Estos hombres Le pedían Al Señor Una señal Y el Señor Les comparaba Que como ellos Veían el cielo Los fariseos Veían el cielo Y veían El arregol Es un color rojizo De las nubes Que están iluminadas Por el rayo Del sol Entonces los fariseos Al ver el cielo Decían Hace buen tiempo Y porque el cielo Está iluminado Porque el cielo No tiene Ni una nube Y decían Después Hoy habrá tempestad Porque el cielo Está nublado De la misma manera El Señor Les dice Si saben Distinguir Ese tiempo Como no podéis Distinguir Las señales De los tiempos Amén Y eso quiere decir Que nosotros Estamos en el tiempo Final Porque así como Los fariseos Distinguían El tiempo Quizás Climático Nosotros podemos Distinguir Que todas las señales Que el Señor Está dando Se están cumpliendo Y estamos viviendo En el tiempo Final Amén Y sabemos Que su venida Está muy cerca Entonces Sabiendo que su venida Está cerca Y sabiendo que estamos En el tiempo final Porque el Señor Ya ha cumplido Todo lo que dijo En su palabra También estamos Viendo Que su venida Está cerca Porque hay señales Que dicen Que el amor De muchos Se enviará También dice Que se levantarán Falsos profetas Y todo eso Lo vemos Lo vemos cada día Y vemos cada día Como la venida Del Señor Está más cerca Y entonces El Señor Me decía Que qué estamos Haciendo En este tiempo Y yo entonces Escribí Algo que les Quiero leer Y que siento En mi corazón Que es para todos Amén Y es Que no es tiempo De perder El tiempo Amén Aleluya Dice la palabra El Señor El Señor En Salmo Noventa Nueve Porque todos Nuestros días Declinan A causa De tu vida Acabamos Nuestros años Como un pensamiento Los días De nuestra edad Son setenta años Y si en los más robustos Son ochenta años Con todo Su fortaleza Es molestia Y trabajo Porque pronto Pasan Y volamos Nuestros años Son muy cortos Hermanos No es que tengamos Todo la vida No es que tengamos Todo el tiempo Porque como dice La palabra del Señor El tiempo Pronto pasa Y volamos Así que no es tiempo De perder el tiempo No es tiempo De jugar A venir a la iglesia A ser cristiano No es tiempo De croquetear Con el pecado No es tiempo De permitir Que el pecado Entre a nuestro hogar Y vaya entrando A nuestra vida Y haciendo Haciendo el daño Tan fuerte que hace No es tiempo De criticar No es tiempo De enorgullecerse De lo que podamos hacer O de lo que no Podemos hacer No es tiempo De vivir en el pasado No estamos En el tiempo De estar Recordando Todas las cosas Que vivimos No es tiempo De pensar Todo lo que fuimos En el pasado No es tiempo De conformarse Y no es tiempo De adormecerse Estamos en un tiempo Especial En el que no podemos Vivir sujetos A una situación Del pasado En el que no podemos Estar coqueteando Con el pecado Ni con la tentación Porque es que No hay tiempo Para eso No hay tiempo Para conformarse Con lo que tenemos Y no hay tiempo Para adormecernos En el estado En el que estamos Aleluya Es tiempo De edificar Es tiempo De marcar Huellas Profundas Alrededor Alrededor Es tiempo De marcar Huellas A nuestro Alrededor Es tiempo De marcar Un antes Un después En una vida ¿Con qué? Con nuestra Conducta Con nuestro Testimonio Con nuestras Palabras Es tiempo También De sembrar La palabra En este país Y es tiempo De recoger Lo que ya Hemos sembrado Quizás De nuestra Familia También es tiempo De consagrarse Y de servir A Dios De todo Corazón Ese es el tiempo En el que tenemos Que aprovechar Al máximo Y no es tiempo De estar haciendo Cosas Que al Señor No le agradan Amén Es tiempo De hacer Su voluntad En nuestras vidas En nuestro hogar En este país Y yo le decía Señor Y yo quiero que sea Una petición En cada uno Enseñanos De tal modo Señor A contar Nuestras días Hay otra versión Que dice Que dice Haznos entender Que la vida Es corta Para así Vivirla Con sabiduría Yo creo que el Señor Es un ser sublime Y Él sabe Todo lo que pensamos Él sabe Todo lo que Hacemos Y Él nos dice Pero si yo te he dado Un tiempo especial A ti Te he diseñado A ti unos días Para que hagas Algo especial Y no lo estás Aprovechando Quiero por último Hablarte Un personaje También Que nos Que nos deja Muchos versículos Hermosos Y es el Rey David El Rey David Era una persona Que tenía Muchas ocupaciones Pero él no tenía La excusa De decir No tengo tiempo Para estar En la presencia De Dios David era un rey Imagínense la ocupación Que tenía un rey Que tenía todo un pueblo Para atender situaciones David era una persona Que estaba enfrente De un ejército Tenía que tener tiempo Para hacer sus estrategias Tenía que tener tiempo Para ver Cómo iba a pelear Contra su enemigo Era una persona Que tenía hijos Y también Nos educaba Pero entre todo ello Hay un versículo Hay un versículo Muy especial Que les quiero dejar En su corazón Que es el Salmo 8410 En medio de tanta ocupación En medio de tantas cosas Que él tenía que hacer Como rey Él nos deja Marcado A nosotros Algo especial Es el Salmo 8410 Que quiero dejarles En su corazón En esta tarde Él tenía muchos días Pero para él Era mejor El mejor día Era este Aleluya Porque mejor es un día En tus años Que mil fuera de ellos Escogería antes Estar a la puerta De la casa de mi Dios Que habitar En las moradas De maldad De todos los días Que tenía David Para él el mejor día Era estar en la casa De Dios Aleluya Yo creo que ese tiene que ser Nuestro sentir Que en medio de tantos días Que tenemos para hacer Tantas cosas El mejor El mejor de todos los días Sea estar en sus ángeles Aleluya Gloria al nombre de Jesús Hay un último versículo También en la palabra Del Señor Que es el Salmo 118 24 Que se lo quiero dejar A los amigos Que nos visitan En este día A las personas Que quizás No han No han tomado La decisión De ser bautizados Dice Este es el día Que hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos En él También dice Su palabra Si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Así que te quiero decir Amigo Visita Si este día Dios está tratando contigo Quizás Viene tratando contigo Por un tiempo Este es el día Que hizo Jehová Que puede ser Que puede ser hoy El último día Que tú tengas Para tomar la decisión De salvación Puede ser hoy El último día Para que tú Te acerques A Dios Aleluya Bueno hermanos Este era El mensaje Que les quería compartir Que le pedamos Al Señor Como hizo David Enseñanos De tal modo Por favor Enseñanos Señor De tal modo A contar Nuestros días Que traigamos A nuestro corazón La sabiduría Aleluya Gloria En nombre de Jesús Yo quiero que Que allí donde tú Estás Tú